matriz de peligros matriz y pebric dañino riesgo trivial un peligro puede ser dañino y tener un riesgo trivial tolerable o moderado peligro un incendio ponemos a secar una caneca de hojas y la ponemos en un proceso de deshidratación para sacar su esencia con mayor cantidad calórica te distraes y la caneca se quema al arrimarte para pagarlo te quemas tú consecuencia quemadura en segundo y o tercer grado frecuencia una vez al mes probabilidad baja recuerda una quemadura se considera dañina cuando deja de ser de primer grado entonces sería de segundo o tercer grado donde hay enrojecimiento de la piel pérdida de piel ampollas y o pérdida del sistema nervioso se tiene una probabilidad baja más una consecuencia dañina es igual a un riesgo trivial dañino riesgo tolerable moderado un peligro puede ser dañino y tener un riesgo tolerable y moderado dependiendo de la frecuencia riesgo tolerable frecuencia cuatro veces al mes probabilidad media consecuencia quemadura de segundo y tercer grado se tiene una probabilidad media más una consecuencia dañina es igual a un riesgo tolerable es un riesgo moderado cuando la deshidratación de la caneca de hojas se hace diariamente la probabilidad es alta porque aumentó el número de veces que la realizas se tiene una probabilidad alta más una consecuencia dañina es igual a un riesgo moderado me no me no 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 Gracias por ver el video.